Es verdad que las cosas nunca duran para siempre Aún no importa, pero Pero ya no se acabaron las promesas Aunque ya no quiera verte a mi corazón le interesas Y se acabó, ahora dime lo que somos Te entregué mi corazón y aún yo me pregunto cómo Pero ya no se acabaron las promesas Aunque ya no quiera verte a mi corazón le interesas Y se acabó, ahora dime lo que somos Te entregué mi corazón y aún yo me pregunto cómo Cómo el amor se fue muriendo poco a poco No creí que pasaría, pero perderme tocó Sé que lo ves como un error, pero sin mí estarás mejor No eres la única pecada, yo no soporto el dolor Nunca lo hice, hoy te pido que me creas Que los besos y risas se convirtieron en peleas Recuerdas cómo nos dijimos tantas cosas feas Pero ya no te preocupes, después me agradecerás A pesar que muchas veces dije que te amaba tanto Ya no quiero mirarte para que no brote el llanto Quisiera irte a buscar, en ocasiones ya no aguanto Te amo demasiado niña, tú no sabes cuándo busca un hombre Que jamás te haga llorar Yo me mantendría alejado, te lo puedo asegurar En tiempo lo cura todo y todo puede superar Tú también pon de tu parte y no me vuelvas a buscar Pero ya no se acabaron las promesas Aunque ya no quiera verte a mi corazón le interesas Y se acabó, ahora dime lo que somos Te entregué mi corazón y aún yo me pregunto cómo Lo he pensado tanto pero ya no siento lo mismo Perdón por causarte llanto No aguanto verte triste y pienso en mis maneras Pero al final de cuentas sé que me agradecerás En haberte dejado a tu alguien más Encontrarás que te ame más Y estarás contenta por fallar no sufras más No es un buen momento pa' decirte que me importas Pero ya no es lo mismo pronto a otro encontrarás Ya verás Que todo ese tiempo que pasamos juntos fue real Un buen momento se apagó el sentimiento y yo me pregunto Entiendo que las lágrimas no sanan Pero cuando no se llaman todo se terminará Después todo fallará y no quiero lastimarte Te pido me perdones de pronto deje de amarte Pero ya no se acabaron las promesas Aunque ya no quiera verte a mi corazón le interesas Y se acabó, ahora dime lo que somos Te entregué mi corazón y aún yo me pregunto cómo Pero ya no se acabaron las promesas Aunque ya no quiera verte a mi corazón le interesas Y se acabó, ahora dime lo que somos Te entregué mi corazón y aún yo me pregunto cómo